y de todo, porque los que somos fans sabemos que, y los que los vemos sabemos que son distintas. ¿Cómo le hacen para hacer esta complicidad en el escenario? A punta de golpes. La violencia en esta situación sí funciona. Pero el chiste es pegarte del cuello para abajo, para que no se rompe. Oye, pero fuera de Guasa, yo creo que independientemente de lo que cada una te pueda decir o lo que cada una opine, respeto, admiración y tolerancia. Y yo creo que es la más importante tolerancia, y estamos hablando en un pequeño núcleo como somos nosotros, con nuestro equipo de trabajo, que eso se tiene que transmitir a las familias, a los países, a los gobernantes, a todo el mundo. Tolerancia, tolerancia. Aquí no tenemos que estar de acuerdo siempre y no estamos de acuerdo. Cada una tiene sus opiniones y sus puntos de vista muy diferentes. Tratamos por respeto, por amor a lo que hacemos, y también por respeto al público y a la gente que trabaja con nosotros. De no hablarnos. Cállate. Sí, de mantenernos. No, no, no. Pero sí es un absoluto respeto, admiración. Yo no podría estar trabajando con alguien a quien yo no admirara, aunque haya cosas que no estamos de acuerdo, que sucede obviamente hasta en las mejores familias, pero sobre todo el tener la tolerancia de que somos diferentes y hacer una alegoría de nuestras diferencias. Porque tal vez eso, no, estoy segura que eso es lo que le ha dado la riqueza a este grupo durante 30 años. Que somos tres personas diferentes, que nadie quiere cambiar a nadie y que ese es el valor que tenemos. Que cada una, es una patita de una mesa, ¿no? Y diferentísima, diferentísima y eso es lo que le da el sabor al caldo. Oye, pero yo quiero subrayar la parte de que dice Mimi que sí es totalmente cierto. Sí somos totalmente diferentes, pero sí hay una admiración. O sea, yo jamás voy a estar de acuerdo con ninguna de las dos. Habrá cosas donde coincidamos, pero como sí hay la admiración, dices, oye, pues está en todo su derecho de no opinar. Y además, creo que sería terriblemente aburrido que fuéramos iguales o como que no, no, sería feo. Creo, así, así, sí cuesta, sí cuesta, pero así está bien, así es como está. Gracias. Gracias. Hola, Atalia, André de Querétaro. ¿Qué, qué...?